Esta semana el senador del partido Alianza Verde, Jorge Londoño, bajo la premisa todo hombre en la vida debe tener un hijo, escribir un libro y sembrar un árbol, radicó la iniciativa legislativa que busca generar conciencia ambiental en niños, jóvenes y adultos colombianos para que en un trabajo mancomunado se pueda recuperar y conservar nuestros ecosistemas. Es un proyecto que tiene como objetivo principal que los empresarios, que los municipios, que los ciudadanos siembren árboles y entonces vamos a constituir lo que hemos denominado unas áreas de vida en los municipios en donde los alcaldes, palabras más, palabras menos, tendrán que hacer bosques. El proyecto busca sustancialmente eso, arborizar a Colombia. Con la jocosidad que lo caracteriza, con un mensaje de aliento y orgulloso del departamento que lo vio nacer, el congresista Jonathan Tamayo busca el renacer de la cultura llanera ante el mundo, razón por la cual le apuesta el proyecto que declara al Centro Geográfico de Colombia como Patrimonio Cultural de la Nación, ubicado en Puerto López-Meta. Con el fin de incentivar más el turismo, de que la gente del centro del país pueda agitar nomás en Puerto López, tenemos el famoso ombligo de Colombia, entonces buscamos con esto que se declare patrimonio cultural. En busca de fortalecer una cultura más humana, la senadora Claudia Castellanos nos acompañó en el cierre de nuestra sección con un tema de interés para todos. En esta ocasión, la legisladora trabaja comprometidamente para que los animales domésticos puedan tener el ingreso a los establecimientos de comercio en compañía de sus tenedores. Yo como senadora, representando la bancada de los senadores, que vamos a trabajar para que las familias que tienen este tipo de animales puedan disfrutar esos momentos de recreación que puedan entrar a los establecimientos públicos siempre y cuando lo permita la administración del establecimiento. En ese sentido, solamente se va a reformar un artículo de la ley de 1979 y en ese sentido es que va este proyecto de ley. Con esto los dejamos y esperamos seguirles compartiendo el transcurrir legislativo aquí en Casa de Leyes. ¡Gracias!